El día a día en el medio rural ha sido muy complicado para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Salir del armario siempre ha sido difícil en cualquier lugar, pero en los pueblos pequeños era casi una misión imposible. Por eso, muchos de ellos se han visto obligados a emigrar a destinos mucho más tolerantes, lo dice el colectivo Chiquitos LGTB de Palencia. Reconocen que la situación ha evolucionado, ha mejorado en los últimos años, pero dicen también que aún queda mucho camino por recorrer. Por eso, es importante que Palencia coja el jueves una manifestación con motivo del Día de la Diversidad Sexual y que ayuntamientos de toda la provincia también se sumen a esta jornada reivindicativa. Ver el símbolo este en su municipio, en un municipio en el que hay 200 personas, tiene una importancia porque ayuda a estas personas a dar un paso a veces a eso que llamamos salir del armario. De hecho, sabemos que migra muchísima gente, mucho más que entre el resto de la población, el colectivo LGTB se va de esta comunidad. En algunos casos porque es que ni siquiera tienen atención sanitaria, es el caso de las personas transexuales. Somos una de las tres comunidades que no tienen todavía ley de igualdad social de la diversidad sexual. Y bueno, llevamos ya desde 2013-2014 reivindicando en la calle esta ley. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Es martes 26 de junio. Podemos se prepara para las elecciones municipales del año 2019 aquí en la capital. Ya cuentan con un secretario general en Palencia. Se trata de Francis Salcedo. No descarta presentarse incluso como cabeza de lista en las próximas municipales. Pero antes hablará con los grupos de izquierdas y las plataformas sociales para valorar si ir o no en confluencia. Urbaser tiene previsto renovar parte de su flota de camiones de recogida de residuos y de la maquinaria de limpieza el próximo año. El objetivo es adquirir vehículos eléctricos que contaminen menos y hagan mucho menos ruido. Las puestas de sol han vuelto al Palacio Provincial. La primera propuesta de este verano fue la protagonizada por Valle de Aguas. Es un grupo vocal femenino de Valladolid que sorprendió al público con versiones de clásicos contemporáneos. En el tiempo para el deporte hemos tenido un día, especialmente una mañana muy intensa con noticias importantes y que llevaban esperándose varios días para los amantes del baloncesto y para los amantes del fútbol. Urko Tegui ya ha decidido sobre su futuro y el Palencia Cristo Atlético ya tiene entrenador. El capitán del chocolate estrapa Urko Tegui se queda. El buen final de temporada buen seguro ha pesado en la decisión del pivot vasco que firmará su novena temporada como palentino. El Palencia Cristo Atlético por su parte ha confirmado el fichaje del entrenador de la mañeza Pablo Huerga. Joven y de perfil similar al de Jonathan Prado dirigirá al único representante palentino en tercera. Comenzamos este tiempo de noticias aquí en la 8 Palencia con reivindicaciones sociales y políticas. El jueves se celebra el Día Internacional de la Diversidad Sexual y de Género. Es una jornada que también tendrá su reflejo aquí en Palencia a través de los actos organizados por el colectivo Chiquitos LGTB+. Nos acerca todos los detalles nuestro compañero Nacho Blanco. Este jueves a las 8 se ha convocado precisamente aquí en el Monumento a la Mujer esta movilización que llegará hasta la Plaza Mayor con motivo del Día del Orgullo Gay y que pretende sobre todo conseguir que la Administración Regional, la Junta ponga en marcha de una vez por todas esa ley de igualdad que garantice los derechos de todos estos colectivos. Además, desde Palencia se han puesto en contacto con diferentes ayuntamientos de la provincia para intentar que en sus balcones luzca la bandera del orgullo con motivo de esta jornada. Antigüedad, Barruelo, Cisneros, Grijota, Paredes, Villada, Puente Toma, Villamuriel, Venta de Baños, Palencia. Estas localidades lucirán en sus casas consistoriales la bandera multicolor con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTB+, un logro en una provincia donde no es fácil tener una orientación sexual diferente. Con unos municipios tan chiquitos, con unos pueblos que tienen 100 habitantes, 200 habitantes, en donde es muy difícil, muy difícil la visibilidad, muy difícil hacer una vida, digamos, entre comillas, normal para la gente, para las personas LGTB. Es necesario, precisamente en estos sitios, donde es más difícil que se vea más la diversidad, porque es la manera de lograr avances en la igualdad que yo creo que es absolutamente necesario. Valencia está, de hecho, a la cola en número de matrimonios entre personas del mismo sexo con apenas 42 uniones a fecha 2016. Una prueba para este colectivo de la necesidad de aprobar por fin la esperada ley de igualdad LGTB+. Somos una de las tres comunidades que no tienen todavía ley de igualdad social de la diversidad sexual. Y bueno, llevamos ya desde 2003-2014 reivindicando en la calle esta ley. Esta será su principal reivindicación en la movilización del jueves, que partirá a las ocho del Monumento a la Mujer hacia la Plaza Mayor. La jornada culminará con una fiesta en el Baro Universo Noro a partir de las 10. Vamos con más reivindicaciones, en este caso políticas. Podemos Palencia ha elegido a su secretario general en la capital. Se trata de Francis Salcedo, que aspira a que la formación morada tenga representación en las próximas elecciones municipales de 2019. No descarta, por cierto, presentarse como cabeza de lista, aunque primero entablará una ronda de contactos con los grupos de izquierdas y las plataformas sociales con el fin de presentar una candidatura de confluencia. Francis Salcedo tiene 44 años. Aunque nació en Barcelona, lleva viviendo en Palencia 11 años. Casado y con una hija, es el encargado de obra de una empresa de restauración de monumentos. Asume este cargo con la voluntad de reforzar el partido y de conseguir representación en el Ayuntamiento de Palencia. Podemos no puede pasar otros cuatro años sin estar en el Ayuntamiento, por supuesto. Bueno, cabe la posibilidad de que sea yo la persona que encabece la candidatura, pero también depende de si vamos en coalición, no tengo por qué ser yo, también puede ser que salga otra persona elegida. En Podemos elige los militantes, no elijo yo. No descarta presentarse en coalición con otras fuerzas políticas y plataformas sociales. Vamos a hablar con Izquierda Unida, con Ganemos, pero también queremos hablar con las diferentes plataformas que hay en Palencia, pues con la PAC, con la plataforma de la mujer, los de la memoria histórica. O sea, con todas las plataformas que hay sociales en Palencia queremos hablar para llevar sus reivindicaciones en nuestro programa de cara a las municipales. Defiende que Podemos debe tener representación en Palencia para hacer frente al problema de la despoblación. Parar la despoblación, cambiar el sistema productivo, no podemos depender solamente de FASA. Yo creo que tenemos que luchar por las energías renovables y también apostar por los cuidados. Los cuidados son un trabajo y lo que hay que hacer es convertirlos en un empleo. Asegura que trabajará junto con su equipo por otras cuestiones, como por ejemplo, conseguir el corredor ferroviario Medina del Campo, Valladolid, Palencia y lucharán por que el parking del hospital sea gratuito. Y el ministro de Territorios Liberados del Sáhara, acompañado por su delegación, está recorriendo estos días España. En esta vuelta por nuestro país ha hecho hoy escala, aquí, en concreto en la Diputación Provincial, ha estado acompañado por miembros de la Asociación Palentina con el pueblo saharaui y los ha recibido la presidenta de la institución y distintos diputados. El ministro ha agradecido la importante labor que realizan desde Palencia para ayudar a los habitantes de los campamentos saharauis. Gracias al dinero de la Diputación y de los palentinos se han levantado escuelas y otros proyectos sociales. Y ha dejado un buen eco dentro de la población saharaui con el trabajo que se está llevando, tanto a nivel de salud como a nivel de la enseñanza y otros proyectos también que ayudan al pueblo saharaui a resistir en esas condiciones tan difíciles. De nuestra mano, pues al final se han realizado hospitales, centros de salud, pozos, etc. Ahí está presente la cooperación palentina. Accidente en Grijota, afortunadamente más aparatoso que grave. El despiste de una conductora, la de un turismo, ha provocado un choque sin consecuencias graves contra un autobús que hacía la línea regular entre Palencia, Sahagún y León. Ha ocurrido en la travesía del mismo municipio y pese al estado en el que han quedado ambos vehículos, como ven, tan solo afortunadamente ha resultado herida leve la conductora del turismo. Los pasajeros del autobús han tenido que cambiar de vehículo y han continuado su ruta. Hoy ha tenido lugar Junta de Participación del Grupo Fundación San Cebrián en el que se ha presentado el balance social y económico del año pasado. Se atendieron a 326 personas con discapacidad intelectual, logrando que el 100% cuente con un nuevo proyecto de vida. Se aumentaron las prestaciones y también las ventas de la línea de empleo del grupo. Además, se ha puesto a disposición de los usuarios una nueva página web y se les ha concedido un sello de calidad que sitúa a esta entidad entre las 7 de España con la misma puntuación. Yurbaser, la empresa encargada del servicio de limpieza y recogida de basuras en la capital, tiene previsto renovar parte de su flota de vehículos y barredoras el próximo año. Parte de la nueva maquinaria será eléctrica para reducir las emisiones de residuos y la contaminación. Hace apenas un año ha puesto en marcha una herramienta informática para optimizar el servicio y tomar decisiones de este tipo. Esta app permite a Uurbaser analizar cuestiones como el ruido que generan los camiones de recogida de residuos o las barredoras. También les indica el volumen de basura que recogen los contenedores. Una cuestión que determina si son suficientes o se deben colocar más. A través de sensores pueden saber la eficiencia de las máquinas barredoras, datos que analizarán para tomar decisiones. Como es renovación de maquinaria, innovación, pues tener información suficiente para la toma de decisiones. Cualquier pincelada que estamos viendo aquí, es decir, dónde se recoge más, cómo se practica en cada calle, qué tipo de máquinas más eficiente, cuántas horas se necesitan. Esas son las respuestas que dan todas estas preguntas que nos hemos hecho. Además, el personal de Uurbaser dispone de una app móvil, denominada Urbamóvil, a través de la cual los trabajadores irán informando de las incidencias. Por ejemplo, si vas por la calle y encuentras una papelera que está rota, pues le haces una foto, ya directamente si tiene puesta el localizador el teléfono, te indica dónde está, o bien el mapa o bien coordenada GPS. Esa información nos pasa a los ordenadores y nosotros damos la orden a los operarios para que vayan a limpiar, además con el equipo adecuado. Ya han instalado sonómetros en los camiones y barredoras para saber la contaminación acústica. De cara a 2019 tienen previsto comprar vehículos eléctricos. En la renovación de maquinaria, aquí sí que vamos a meter otra maquinaria de menor peso o de otras prestaciones que van a ser eléctricos. Y yo sé que los ruidos, me va a encantar a todos, se van a disminuir mucho porque de modificar un motor diésel a un motor eléctrico. En la ciudad hay un total de 1.165 contenedores que están geolocalizados en esta APP. Un proyecto piloto que Urbaser implantará en otras ciudades y que ha supuesto un coste de 311.000 euros. Subvenciones, la crisis poblacional y la apuesta por el medio rural son algunos de los asuntos de nuestro apartado de breves que les mostramos a continuación. La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, ha concedido una subvención de 46.600 euros a la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Palencia. Esta ayuda está contemplada dentro del Plan Estratégico de Prevención de la Dependencia y Promoción del Envejecimiento Activo para las Personas Mayores. 22 ayuntamientos y 17 juntas vecinales han recibido el apoyo de la Diputación para la Promoción del Voluntariado Ambiental a Huebra, que vuelve a contar con una dotación económica de 120.000 euros. El objetivo de esta línea de ayudas es promover e incentivar entre la población palentina acciones de voluntariado para la mejora y el mantenimiento de los espacios comunes de sus localidades. Castilla y León encabeza la pérdida de población en España durante 2017 con 17.171 habitantes menos. Todas las provincias experimentaron esta realidad. También Palencia, que terminó el pasado año con 161.821 habitantes. Ya hay fecha para la celebración de Expo Aire. Tendrá lugar entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre en pleno San Antolines, en la Huerta Aguadián. Para su desarrollo, el grupo Muriel contará con una subvención municipal de 15.000 euros. Quieren que sea una noche mágica de compras. Vuelve la shopping night este viernes a la capital y lo hace con novedades importantes en esta novena edición. Llenarán de magos cada rincón de la ciudad. Comenzarán a las 7 con un espectáculo que califican de increíble frente al edificio de Canónigas. Y a partir de ahí, hasta la medianoche, comercios y calles se llenarán de actividades y, sobre todo, descuentos. Más de 100 establecimientos se adhieren en esta ocasión al evento al que el Ayuntamiento aporta 15.000 euros para su organización. Una vez que ese gran espectáculo esté concluido, habrá seis magos distribuidos por todos los comercios y zonas comerciales que están adheridos a la shopping night, haciendo magia de cerca itinerante. La magia de cerca es esa magia que puedes ver a escasos centímetros de ti, que puedes tocar las cosas, que la puedes sentir y es la que a lo mejor la gente alucina un poco más, si me permitís la palabra. Yo pediría a la gente que busque la identificación de los globos, de la alfombra, pero sobre todo del cartel de yo si participo. Es importantísimo que premiemos a esa gente que se implica en la ciudad y que hace cosas para todos los palentinos. Ayer comenzó el ciclo de conciertos puestas de sol en la Diputación Provincial con una curiosa propuesta. El grupo vocal femenino Valle de Aguas fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta iniciativa que llevará al Palacio Provincial una docena de conciertos de distintos estilos a lo largo de todo el verano. Las voces que resonaban a lo largo de todo el Palacio Provincial de la Diputación fueron protagonistas de la primera jornada de las puestas de sol de este año. Es una cita veraniega consolidada que efectivamente tiene un público muy fiel y que además cada año vemos cómo se incorpora a público nuevo. El grupo vocal femenino Valle de Aguas de Valladolid sorprendió a los asistentes con sus versiones a capela de canciones pop. Es a lo que nos dedicamos, a hacer versiones de música de todos los tiempos que no son las típicas de los coros. Queen, Bohemian Rhapsody, esta de Coldplay Fix You, esta de Mecano Mujer contra Mujer, esta de Leonard Cohen Aleluya. Una treintena de voces dan forma al proyecto musical Sweet Dreams que nació en 2015 y no ha parado de crecer. Es un concierto que lo hemos llevado ya por varias localidades y realmente la acogida ha sido como muy emotiva. Es como un... nadie se espera esto de un coro. Cuando dices va a cantar un coro, entonces cuando nos ven a hacer lo que hacemos, pues nadie se lo espera y luego las canciones, el repertorio es muy bonito y le ponemos mucha emoción y mucha ilusión. Una curiosa forma de iniciar este ciclo musical que volverá el 2 de julio con Manuel Blanco Gómez Limón y Juan Carlos Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Para comenzar hablando de baloncesto, con muy buenas noticias para el chocolate estrapá. Ha sido un verano en el que se ha dudado sobre la continuidad de Urko Otegi, el gran capitán del chocolate estrapa Valencia, finalmente se queda, firmará su novena temporada en el buque morado. Urko Otegi se queda, el capitán del chocolate estrapa que dudaba sobre su futuro, finalmente ha renovado. El pivot afincado en Menorca había recibido una oferta del equipo balear en Le Plata. Tras varios días de deliberación, finalmente la ha rechazado, al menos por esta campaña. Será su novena temporada en Palencia, séptima consecutiva. El pasado año fue uno de los nombres propios más importantes en los play-offs de ascenso a ACB. Fue además en Liga Regular el jugador más valorado del equipo palentino, destacando, sobre todo, por su aportación de intangibles. Otegi y Grimau, ambos ya renovados, parecen los pilares de un equipo que otea el mercado en busca de nuevos nombres. Seguimos hablando de baloncesto, en este caso con una nueva pista que se ha inaugurado en honor a Chufi, el delegado de baloncesto en Palencia recientemente fallecido. Rufino García, conocido cariñosamente como Chufi, dejó una huella imborrable en el baloncesto palentino. Y prueba de ello es que, tras su fallecimiento, el hombre de la eterna sonrisa ha recibido multitud de homenajes. El último, ayer. La nueva cancha de baloncesto que se ha construido en Francisco Vigui, junto a las instalaciones de La Roca, llevará su nombre. Ayer se realizó el acto protocolario descubriendo la placa de su inauguración. Su viuda recibió también otra placa, todo ello tras haberse celebrado diversos encuentros de categorías inferiores en esta nueva pista. Pasamos ahora a hablar de fútbol porque el Palencia Cristo Atlético ya tiene nuevo entrenador, ya es oficial. Y pese al cambio parece que se busca continuidad, al menos en el perfil es él. Se trata del entrenador de la bañeza en las dos últimas temporadas, Pablo Huerga. El conjunto leonés terminó un décimo hace un verano y este año ha culminado la liga regular en séptima posición con 68 puntos. Llega un entrenador de proyección a un fútbol palentino que no pasa por su mejor momento de salud. El fútbol palentino retrocede a la friolera de 21 años atrás. Desde la temporada 97-98 no había un único equipo en tercera división y ninguno en segunda B, hecho que ocurrirá en la próxima campaña con el Palencia Cristo Atlético como máximo y único referente en la categoría nacional. Hace dos décadas, en los finales del siglo pasado, el desaparecido club de fútbol palentino era el único conjunto de la provincia en la tercera división, alcanzando el ascenso a segunda B cinco años más tarde. Para la próxima campaña, la tercera división queda más abierta con los ascensos de unionistas y salmantino a segunda B, pero quedan equipos de mucho potencial como Astorga, Arandina, Segoviana, Tordesillas, Zamora y Ávila, que rivalizarán con el cuadro morado por la fase de ascenso. En la primera regional volverá a haber cinco equipos palentinos seguro. El descendido Becerril, que acabó la temporada con un superávit de 45.000 euros. El ascendido venta de baños y los tres que se mantienen, Castilla-Palencia, Villamuriel y Club Deportivo Palencia. El Palencia 1929 está a día de hoy descendido por arrastres. Sin embargo, en la entidad morada están convencidos que serán repescados, aunque la realidad ahora mismo es que no hay renuncia alguna. En un momento determinado podrían aferrarse al punto 5.2 del plan de competición, que por un grave error en la redacción les da la salvación, aunque sea a costa de ampliar el grupo a 19 equipos. Sea como fuere, no tiene sentido alguno que en el grupo A de la primera regional se hayan producido seis descensos y que en el B solo haya habido dos. ¿Cómo íbamos a pasar, verdad? Un verano sin polémicas en los despachos y en el fútbol, aun teniendo únicamente un equipo en tercera. Pues ya los de abajo se encargan de darnos actualidad y más actualidad. Desearle mucha suerte al nuevo entrenador del Palencia Cristo Atlético. Las temperaturas seguirán siendo elevadas mañana, al igual que las probabilidades de que se produzcan algunas tormentas en algunos puntos aislados. Eso sí, lo vemos en la previsión. Los cielos aparecerán mañana nubosos en la montaña palentina y poco nubosos en el resto de la provincia, con nubes de evolución por la tarde. Desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados, aunque en algunas localidades, como Brañosera, podrían alcanzarse los 12 en el caso de las mínimas, mientras que el Mercurio podría alcanzar hasta 26 en algunas localidades, como en la Villa Galletera. Más al sur se incrementan ligeramente estos valores, tanto en la comarca de La Vega, como en el Boedo, Ojeda o la Valdavia, con máximas que podrían alcanzar hasta 28 grados. Ya en la zona de Tierra de Campos, las máximas podrían ser de hasta 30, mientras que las mínimas difícilmente bajarán por debajo de los 16 grados centígrados. Habrá chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes e incluso acompañadas de granizo. Así ocurrirá también en la Laguna de la Nave y sus entornos, y en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia o Dueñas, con temperaturas oscilando en estos casos entre los 17 y los 30 grados centígrados. En el Cerrato, el Mercurio podría alcanzar en algunas localidades hasta 31 grados centígrados, mientras que las mínimas no bajarán por debajo de 17. Valores muy similares a los que se registrarán en la capital, donde también hay amenaza de tormentas durante prácticamente toda la jornada. Y de cara a los próximos días, se mantiene esta tendencia con amplia presencia de nubes e incluso de chubascos y temperaturas agradables propias del verano. Ya han comenzado las ferias alimentarias de la Diputación. Siete localidades acogerán este evento hasta finales de agosto. De esta manera, la institución busca promocionar la marca Alimentos de Palencia a lo largo de toda la provincia. La celebración siempre va a coincidir con eventos destacados de cada localidad. No te lo pierdas. Consulta en la página web de la Diputación Provincial. Por quinto año consecutivo y durante todo el mes de junio, la provincia de Palencia se convertirá en el lugar de referencia para amantes y profesionales de la fotografía. Foto3 y la Asociación Contraluz vuelven a contar con la colaboración de la Diputación y Ayuntamiento para organizar el Pallantia Foto. 23 exposiciones, talleres, rallies fotográficos y mucho más. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital palentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Así nos despedimos. Hoy ya no tenemos tiempo para más. No obstante, ya saben que regresamos mañana. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!